Un oficial de Nueva Jersey fue atropellado brutalmente por una mujer justo cuando la gente ayudaba a un conductor cuyo automóvil se había descompuesto en plena vialidad. De acuerdo con Fox News, los hechos ocurrieron el fin de semana pasado cerca de East Windsor, cuando el oficial patrullero, identificado como Connor Boldt, de 25 años, fue embestido violentamente por un auto. Tras este incidente, la conductora del vehículo, identificada como Rachel Glatt, de 52 años, se dio a la fuga dejando atrás al oficial herido. Según la policía de Nueva Jersey, Glatt enfrenta numerosos cargos, que incluyen conducción imprudente, agresión con agravantes en segundo grado contra un oficial de policía y agresión en automóvil en cuarto grado. El agente fue trasladado de emergencia por paramédicos al Centro Médico Regional Capital Hill, donde médicos informaron que la víctima sufrió una pierna rota, cortes en la cara y una conmoción cerebral. Después de su recuperación, Boyle comenzará una nueva posición como oficial de recursos escolares en la escuela secundaria Pond Road, dijo el departamento. Gracias por ver el video.